Con la meta de entregar una mejor calidad en la alimentación de los niños y niñas de Río Negro e incentivar la economía en el municipio, fue aprobado el proyecto de acuerdo con el que se crea la Sociedad Descentralizada de Alimentos Nutriceres-SAS. Hoy se da vía libre a Nutriceres, una empresa centralizada que como lo mencionaba, un corporado tiene un espíritu bonito. ¿Cuál es el espíritu? Reactivación económica, apoyo a la economía local, integración regional, empleabilidad. En el marco de lo que les acabo de decir, este gobierno promueve que haya reactivación y que apoyemos el campo a los productores agrícolas y la compra local. Que se apoye al productor local o que se apoye al agricultor, al productor pecuario. Eso es lo que buscamos generar, un impacto en este sector. El espíritu de la empresa es articular la demanda que tiene el municipio en materia de alimentación con esa capacidad de producción o de oferta que tiene el municipio de Río Negro y el Oriente Antioqueño. El principal enfoque de esta iniciativa es motivar a los campesinos de Río Negro para que fortalezcan sus producciones agrícolas y así beneficien sus economías. Votamos positivamente, de forma consciente y coherente, el proyecto de acuerdo que permite que la nutrición de los niños de nuestro municipio esté en cabeza de una entidad descentralizada como es Nutriceres. Una discusión nutrida, un debate amplio en el que se desarrollaron múltiples criterios y múltiples conceptos que en últimas nos lleva a que, a que con el sistema actual de nutrición que vamos a desarrollar con una empresa propia y descentralizada, vamos a recircular el dinero de los pequeños productores, de los pequeños comerciantes a beneficio de la nutrición de nuestro niño. Además, la creación de esta nueva empresa Nutriceres se brindará la opción para quienes hagan parte de ella de convertirse en proveedores de los distintos programas oficiales de Río Negro en cuanto al tema de la alimentación.